Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia del bebé Moisés. Había muerto José y también murieron sus hermanos y toda esa generación. Entonces se levantó un rey en Egipto que hizo como que no conocía a José ni nada de lo que había hecho. Mandó llamar al pueblo y les dijo, estoy muy preocupado porque los hebreos están multiplicando, están teniendo hijos por todas partes, hijos, hijos, hijos y hay hebreos por todos lados. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo y lo que más temo es que si en algún momento vienen a hacernos guerra y los hebreos se les unen, entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de Egipto? ¿Y qué si dejan la tierra? He pensado muy seriamente que tenemos que hacer algo y lo que haremos es que los convertiremos en esclavos. Haremos que hagan rudos trabajos y también que den tributos y así, así frenaremos que haya tantos hebreos. El rey ha hablado. Entonces, a todos los hebreos se les mandó a hacer trabajos pesados, a que construyeran ciudades y también que cuidaran del campo y los trabajos más feos, más pesados, más rudos, tenían que hacerlo los hebreos. Y así fue que los hebreos se empezaron a convertir en los esclavos de los egipcios y hacían trabajos pesadísimos y les traían la paja y ellos tenían que mezclar la paja y hacer con ella ladrillos. Y los hebreos cada vez eran peor tratados. Si algunos estaban cansados o no podían más, los obligaban a trabajar y les daban de latigazos y hacían trabajar a los hebreos de diferentes edades, sin importar si había ancianos o había pequeños allí trabajando. Los egipcios querían frenar a todos ellos y pobres de los hebreos porque estaban tan cansados, estaban tan acalorados y de pronto ellos sentían como que ya no veían nada, se mareaban y les dolía tanto, tanto la cabeza. Y el rey mandó llamar a sus sabios y les preguntó, ¿qué ha sido de los hebreos? Ahora que son esclavos, ya ha frenado, ya no tienen tantos hijos, pero ellos le decían, no rey, no su majestad, los hebreos cada vez se hacen más y cada vez son más fuertes. Tendré que hacer otra cosa. Y mandó llamar a unas mujeres que eran las encargadas de los partos de las hebreas y les dijo, de ahora en adelante, cuando ustedes estén atendiendo a las hebreas en sus partos, todo bebé que sea varón lo matarán, a las niñas las dejarán con vida. Y ellas estaban sorprendidas por la petición del rey, pero el rey dijo, he hablado. Entonces, cuando las parteras fueron con las hebreas y ellas tenían a sus bebés y nacían varoncitos, las parteras tuvieron temor y dijeron, no, no mataremos a los varones, ¿cómo puede ser que matemos a los bebés? No lo haremos. Y no obedecieron las órdenes del rey. Y el rey se dio cuenta de que seguía habiendo muchos, muchos, muchos hebreos y mandó llamar a las parteras. Cuando ellas llegaron, El rey les dijo muy molesto, ¿por qué no le han quitado la vida a los varones como se los ordené? Y ellas dijeron, bueno, es que, su majestad, las hebreas no son como las mujeres egipcias, ellas son fuertes y ellas tienen a sus bebés mucho antes de que nosotras lleguemos para ayudarlas. Y por eso, pues, ¿qué podíamos hacer? Y Dios bendijo a las parteras por haber cuidado y haber protegido a los pequeñitos de su pueblo y las bendijo. Entonces, Faraón, cada vez más enojado, mandó llamar nuevamente a sus sabios. Él estaba tan enojado y les preguntaba, estos hebreos siguen multiplicándose y siguen siendo tan fuertes. Y ellos respondían, sí, así es, su majestad. Ellos son un pueblo muy fuerte. El rey estaba tan enojado que se le hacía así su ojo. Muy enojado que estaba él. Entonces, dijo, yo tengo un plan que no fallará. Haré una orden en la que todo varón recién nacido será arrojado al río. ¿Al río? ¡Al río! Sí, rey. El rey ha hablado. Y con esta terrible orden llegaron los soldados del rey y empezaron a entrar a las casas y estar pendiente de todas las mujeres embarazadas y el momento en que iban a tener a sus bebés para que cuando fuera un varoncito fueran tirados al río. Y era algo horrible porque quién podía defenderlos de aquella horrible situación. Y pues querían huir y querían hacer cosas pero no podían. Esto que el rey había mandado era algo cruel y horrible porque en el río ¿cómo iban los pequeñitos a sobrevivir? Y ese lugar estaba lleno de serpientes. Estaban allí hipopótamos y también había muchos cocodrilos. Y entonces el malvado y cruel rey hizo que todos los varoncitos recién nacidos fueran echados aquí al río. Y ¿cómo estaba sufriendo el pueblo el pueblo de los hebreos por tan horrible decisión que había tomado este rey malvado? Pero allí en una de las casas de los hebreos había una mujer llamada Jocabet que estaba casada con un hombre llamado Amram. resulta que Jocabet tenía una pequeñita llamada Miriam y también tenían un pequeñito llamado Aarón. Pero acababan de tener un bebito un varoncito tan bonito tan hermoso que la mamá dijo es mi bebé y está tan lindo y yo lo voy a permitir yo lo voy a permitir que lo echen al río. Así que la mamá y toda la familia escondían al bebé y hacían que no llorara y trataban de cuidarlo lo mejor posible para que nadie se diera cuenta de que allí tenían a un bebecito. Pero cuando fue creciendo este bebé empezó a hacer cada vez más ruiditos y lloraba de repente y entonces ellos estaban en un gran problema si se daban cuenta de que allí había un bebé. Entonces Jokabed le pidió a su pequeña hijita Miriam y a su chiquito que les ayudara porque empezaron a preparar una canastita. Tejieron una canastita con unos juncos y le pusieron una brea especial para que no se le metiera el agua y este lugar lo hicieron acolchonadito y lo mejor que pudieron porque ella tenía fe de que Dios protegería a su bebé y cuando la cestita quedó lista entonces ellos con mucho cuidado salieron de casa para llevar la cesta al río y ya estando en el río Jokabed traía al pequeñito y allí le estaba ayudando Miriam y también el pequeñito Aron y ellos venían con cuidado y dándose prisa no vaya a ser que les viera alguien del ejército del rey y de pronto por allí pasaba alguien pero ellos se escondían y cuando se iba estuvo cerca silencio pequeñas tenemos que cuidar a nuestro bebito Miriam escóndete detrás de los cuencos y ve qué es lo que pasa con él así ellos estaban hablando en voz baja para que nadie se diera cuenta entonces Miriam obedeció a mamá y estaba allí escondidita detrás de los cuencos entonces Jokabev puso al pequeñito en la cesta y lo tapó ella estaba segura de que Dios Dios iba a proteger a su bebé y algo bueno iba a pasar y se fueron ellos entonces por allí venía paseando la hija de Faraón porque ella iba a bañarse al río y junto con ella venían sus siervas y la hija de Faraón se dio cuenta de que de que allí había una canasta y le pidió a su sierva que la trajera cuando la sierva sacó la canasta del agua y la abrió se se dieron cuenta de que era un bebé y el bebé estaba llorando y entonces la hija de Faraón dijo denme a ese bebé y cuando lo vio y cargó al pequeñito dijo qué lindo está yo no llores bebé este pequeñito seguro que es de los hebreos está tan lindo me lo voy a quedar y entonces ella le decían no no te lo puedes quedar porque no pues porque el bebé necesita leche para crecer y tú no le puedes dar leche en ese momento salió Miriam rapidísimo y entonces le dijo yo 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 conozco a alguien que le puede cuidar a su bebé y lo puede criar y ¿quiere que la traiga? sí anda tráela y Miriam corrió por su mamá y entonces la hija de Faraón volteó a ver a sus siervas y sí lo puedo tener este bebito me lo voy a quedar y entonces llegó rápidamente Jocabez y la hija de Faraón le pidió por favor cuídame este bebé hasta que sea un poquito más grande y yo te lo voy a pagar nadie les hará daño el nombre de este bebé es Moisés porque de las aguas lo saqué y así la hija de Faraón le dio a Jocabez a su propio bebé sin saberlo y Jocabez estaba contenta pero no podía demostrarlo tenía que disimular que estaba contenta de tener a su bebé en sus brazos pero espérense hasta que se vaya entonces la hija de Faraón se fue de allí y pues Miriam y Jocabez estaban tan contentas y decían no puede ser es nuestro hermanito Dios Dios ha contestado la oración y Dios Dios ha cuidado a este bebé este bebé debe de ser muy especial ellas corrieron a su casa para darle la noticia a su padre Amram y pues cuando llegaron le dijeron a Amram que se acercara que viniera que se diera prisa y cuando él entró a casa pues triste porque no sabía que había sido de su pequeñito entonces Miriam y Jocabez le dijeron mira quien está aquí es nuestro bebé resulta que la hija de Faraón fue a bañarse y entonces vio a nuestro pequeñito en la cesta y le encantó y le encantó está tan bonito ¿a quién no le va a gustar? le gustó y entonces Miriam rápidamente le dijo que si necesitaba alguien que le diera lechita que ella conocía me mandó llamar y aquí estamos y aquí está nuestro bebé y nadie nos va a hacer daño porque ha sido una orden de la hija de Faraón ellos estaban tan felices y tan agradecidos con Dios por haber cuidado al pequeñito Moisés esta es la historia del bebé Moisés nos vemos la próxima y recuérdalo Jesús te ama mucho